Estaba yo el otro día nadando en el desierto, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de los Vengadores, la era de Ultrón. Todo comienza en Sokovia, un país ficticio en el que se ubica una de las bases de Aydra, concretamente la que vimos en aquella escena poscréditos del Soldado de Invierno. Y es que los Vengadores estuvieron atacándolas todas una por una tras descubrir que S.H.I.E.L.D. era en realidad Aydra. Como bien recordaréis, en esta está el cetro de Loki y los gemelos. Mientras tanto, fuera tenemos a nuestros héroes peleando con los soldados y demostrando cómo se las gastan. Mirad qué escena tan épica con todos juntos. El tipo del monóculo es el varón Stracker, un tío que parecía importante pero acabó siendo un parguelita. Tony vuelve a ser el Iron Man que conocemos, sin los ataques de ansiedad, decisiones estúpidas, jubilación anticipada ni armaduras de mierda. Esa etapa, afortunadamente, quedó en el pasado. Ahora tiene a la llamada Legión de Hierro, que son robots automatizados que utiliza para cosas en específico, como mantener a los civiles de Sokovia a salvo, para así poder evitar que se metan en el fuego cruzado. Los gemelos decidieron intervenir en el combate y el tío se llama Pietro, alias Quicksilver, alias Mercurio, alias me da igual porque no lo volveremos a ver. Y la chica se llama Wanda, alias Scarlet Witch, alias la Bruja Escarlata, alias ni siquiera sé quién eres. Vale, reconozco que Thanos fue un cabrón en ese momento, pero al menos ella tiene bastante más protagonismo que su hermano. Pietro vacila ojo de halcón, y por su culpa lo hieren bastante, y entre tanto Tony consigue infiltrarse y derrotar a un montón de guardias con su nueva armadura, que no tiene punto de comparación con la MK-42, que era completamente nefasta. Al poco rato descarga información de Hydra y descubre un pasadizo secreto como quien pela una mandarina, como si ya supiese exactamente dónde estaba, y esto es demasiado conveniente, las cosas como son. Lo intentaron disimular con una broma, pero no cuela, el castillo es enorme, no me hagas creer que se puede encontrar un pasadizo supuestamente secreto empujando la primera baldosa que se te pone delante. Volviendo a las afueras, Natasha tiene que calmar a Hulk para que vuelva a ser Bruce Banner, y esto choca bastante con la película de Los Vengadores, donde como bien pudimos ver, Hulk era capaz de mantener cierto control ya tirando al final de la película, porque recordemos que salvó a Iron Man y obedecía las órdenes del Capitán América perfectamente. Y cuando derrotaron a Loki, estaba en la Torre Stark bastante tranquilito, para ser Hulk no estaba mal. ¿Por qué ahora vuelve a ser una bestia colérica? Estos cambios no están mal siempre y cuando se les dé alguna explicación, pero meterlo así porque sí choca con todo lo que nos van mostrando a lo largo del MCU. Y lo mismo se aplicaría a los ataques de ansiedad de Tony, pero en ese caso en particular la culpa es toda de Shane Black, que se lo sacó de la manga e hizo un puto desastre inventándose cosas sin sentido. En serio, es mejor hacer como que Iron Man 3 nunca existió. Steve derrota al varón Strucker y Tony llega a un sótano en el que tienen un Leviatán muerto. No me preguntéis cómo cojones lo metieron ahí debajo sin despedazarlo, porque esa fortaleza es bastante antigua y lo de Nueva York fue un suceso reciente. Pero bueno, vamos a imaginarnos que hay una puerta gigantesca y lo metieron por ahí. También podemos ver el cetro de Loki, pero de repente aparece Wanda e hipnotiza a Tony, con uno de sus muchos poderes, y lo hace alucinar. Entonces tiene una visión en la que todos los Vengadores están derrotados, el escudo del Capi está roto y al parecer Tony pudo haberlo salvado de algún modo, pero no lo hizo. Esto no sé si fue intencional o no, pero tiene una conexión bastante fuerte con Infinity War y Endgame. Cuando se termina la alucinación, coge el cetro y se van de ahí. En la nave de regreso se ve que Bruce tiene bastantes problemas de autocontrol, lo cual, repito, que choca demasiado con lo que mostraron en la primera película de los Vengadores. No me estoy inventando nada, solo digo lo que veo. Aquí parece que está como al principio de todo, y que los progresos mostrados se esfumaron en algún punto entre ambas películas, pero claro, no tengo ni puñetera idea de por qué. El jet los lleva hasta la Torre de los Vengadores, donde curan a Barton, y no tardamos en descubrir que Wanda y Pietro son huérfanos que se ofrecieron voluntarios para que Aydra experimentase con ellos y los convirtiese en mejorados. Y a Magneto que le den por culo junto a los demás mutantes. Es una pena que la franquicia X-Men perteneciese a Fox por aquel entonces. Tony analiza el cetro de Loki y descubren que dentro del orbe azul hay algo, que desprende los mismos impulsos que una mente humana, además de una gran cantidad de energía. ¿Podría ser quizás la gema de la mente? Nah, qué va, esos son paparruchas. Tony quiere crear a Ultron, que es una inteligencia artificial similar a Jarmis, que serviría para sustituir a los Vengadores y no tener que preocuparse jamás por las amenazas que pongan el planeta en peligro. Algo así como el proyecto Inside de Aydra, pero bien hecho y sin cosas nazis de por medio. El problema es que se lo dice solo a Bruce Banner, porque lo quiere hacer a escondidas del resto. Así que se ponen manos a la obra, pero hay algo que se les escapa y después de mucho toquetear no lo logran. Así que se van a descansar. Pero mira tú, al parecer un programa comenzó a cobrar voluntad propia y se comunica con Jarvis. Al principio parecía asustado, pero no tarda en razonar y recopilar información de los Vengadores y el mundo en general. Entonces le llega la adolescencia prematuramente y ataca a Jarvis para ponerse a construir robots de la Legión de Hierro. Mientras tanto los Vengadores están celebrando la derrota de Aydra, que en teoría ahora sí que es definitiva, y ahí están Falcon y Roddy, que una vez más estuvo al margen de los asaltos. Thor y Tony hacen una competición para ver cuál de sus novias es mejor, y Falcon le comenta a Steve que sigue buscando a Bucky. Pero lo mejor de todo es cuando está en Liebe Belicor Asgardiano y por poco se va al mundo inteligible. A su vez, Bruce y Natasha tienen un momento en el que se ve que ella quiere tema, pero Bruce está gilipollado y no se entera. Todo un poco forzado, a decir verdad, ya que en la primera película apenas hubo interacción entre estos dos personajes. Después de pasárselo bien, los Vengadores intentan levantar el martillo de Thor y el Capi lo movió un poco, lo cual nos anticipa un suceso importante que veremos en el futuro. He de decir que me gustó mucho este momento, en el que los protagonistas simplemente disfrutan de un merecido descanso. Todo el humor que ponen en estas escenas es el que yo considero justificado, porque acaban de conseguir una victoria importante y los problemas en teoría están solucionados. Con lo cual es el momento perfecto para hacer chistes, bromear con los colegas y pasárselo bien. El verdadero problema está cuando hacen chistes en medio de una invasión, o después de que haya muerto un compañero, o mientras hay vidas en peligro. Ahí es cuando los chistes no me hacen ni puta gracia, porque aparte de que son más malos que el hambre, te sacan de la película y están fuera de contexto. En una fiesta después de haber derrotado a Hydra, sí que hay que hacer estas cosas, no solo porque sea adecuado, sino porque enriquece el desarrollo de los personajes. Es la primera vez en todo el MCU que se los ve bromeando y tomándose un respiro, mientras su única preocupación es disfrutar. Y esta escena, señores, tiene mi respeto. Te muestra a los protagonistas desde un enfoque más personal y cercano. Y eso está bien, joder. Es una pena que no vuelvan a seguir este ejemplo. De repente se escucha un pitido y aparece un robot hecho mierda que los acusa de ser asesinos, además de dejarlos en evidencia, diciendo que buscan la paz, pero que en realidad son los principales causantes del desorden y el caos. Honestamente, esta presentación del villano me pareció junto a la del mandarín una de las mejores, solo que por suerte esta vez no lo echan a perder, al menos no demasiado. Esta carcasa no es otra que Ultron, que mató a Jarvis y les envía a la Legión de Hierro para combatirlos. En medio de la pelea, Mark Ruffalo tuvo el mejor momento de toda su carrera como actor y al poco rato derrotan a todos los robots. Entonces Ultron revela que quiere acabar con los Vengadores para que el mundo tenga verdadera paz, hasta que Thor le lanza el martillo y lo rompe. Pero no pasa nada, porque tiene el control de Jarvis y pone en funcionamiento una máquina para crear un ejército controlado por él. Lo que ya no pega ni con cola es que mientras hace todo esto se pone a cantar la canción de Pinocho, la de Sin Hilos. Thor se enfada con Tony por haber toqueteado el cetro de Loki y crear a Ultron a espaldas de todos, con lo que se recalca que todavía tiene miedo de un contraataque Chitauri, lo cual deja todavía más en evidencia la decisión de romper sus armaduras en Iron Man 3. Y como era de esperar, al final todos discuten nuevamente. Wanda y Pietro van a donde Ultron, que los hizo llamar de alguna manera, y podemos ver su forma auténtica, que es la de un robot mucho más imponente que el que vimos antes. Sin embargo, lo noto más simpático de lo que me gustaría. Además, en cierto punto no le sale la palabra niño, pese a que es una inteligencia artificial que aprendió terabytes de información en cuestión de segundos. Pero claro, había que poner un chiste en algún sitio y optaron por este. Al parecer su fábrica está en aquel sótano secreto de la base de Hydra de Sokovia, y yo me pregunto por qué no requisaron todas las cosas ni tampoco pusieron ningún tipo de vigilancia. O sea, los Vengadores atacan la guarida de una organización paramilitar secreta y totalitaria, y tras la victoria se van de ahí con el cetro y nada más. ¡Hostia, menudo gazapo! Existen las imprudencias y luego está esto. Pietro le cuenta a Ultron que el bombardeo que los dejó huérfanos fue con misiles de la compañía Stark, de ahí el odio que tienen hacia Tony. Y es mejor que os vayáis acostumbrando, porque la mitad de los villanos del MCU se mueven por la misma motivación, el odio hacia Tony Stark. De nuevo con los Vengadores se revela que Ultron mató al varón Stracker, que fue un villano inolvidable, casi legendario. Entonces, teniendo en cuenta que Jarvis se fue al carajo, buscan información sobre él en unos archivos, y acaban encontrando la foto de un tipo llamado Ulises, que es un traficante de armas. Entonces todo el mundo se olvida del varón y decide ir a buscar a este tipo para ver si sabe algo de utilidad. Además se le hace una mención a Wakanda, y Tony comenta que es el principal país del mundo del que se extrae Vibranium. Y esto no sé si es porque Tony sabe más de lo que debería, o si por el contrario es un error considerable, porque en la película de Black Panther se sabe que Wakanda finge ser un país pobre y oculta su tecnología al resto del mundo. Si fuesen exportadores de Vibranium, serían el país más rico del mundo. Bueno, en realidad lo es, pero en teoría nadie lo sabe hasta el final de esa película. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien tiene una respuesta coherente? Lo único que se me ocurre es que gracias a la marca que le pusieron a Ulises, identificaron el lenguaje wakandiano, y al saber que robó Vibranium, pues sacaron esa conclusión. Pero no me convence demasiado, más que nada por la forma en la que comentan el detalle. En fin, tanto da. Ulises recibe una visita, pero no la de los Vengadores, sino la de los gemelos. Y al poco rato llega Ultrón, que le pide el Vibranium, y a cambio los hace millonarios transfiriéndoles dinero a sus cuentas bancarias. Entonces dice una frase de Tony Stark, y Ulises le pregunta si lo creó él, cosa que lo cabrea mucho, y le corta un brazo con un ataque de ira. Y es ahora cuando llegan los Vengadores, pero Ultrón, en vez de darse el típico discursito, se burla de ese cliché e inicia la pelea. En un momento dado, el Capi derriba a Pietro con demasiada facilidad, a mi parecer, pero enseguida vuelve a la carga. Mientras tanto, Wanda manipula mentalmente a todos y los hace alucinar. A todos, excepto a Barton, que es el único que consiguió evitarlo. Lo cual es curioso, teniendo en cuenta que en la primera película fue poseído por Loki. En la alucinación de Natasha, no sé si me estoy volviendo loco, pero este sitio me pareció el interior de la mansión X, de la saga X-Men. No sé si usaron el mismo lugar o solo se le parece, pero os juro que me llamó muchísimo la atención. Ah, claro, y una vez más se recalca que tuvo un pasado muy turbio. Mientras tanto, Thor tiene una pequeña visión de las gemas del infinito y valga la redundancia, visión, que aún no nos lo habían presentado. Entonces Wanda decide ir a por Bruce Banner, que estaba esperando en el Quinjet, y Tony derrota a Ultron, pero claro, este tío no es una simple máquina, sino una inteligencia artificial, o sea que perfectamente puede transferir el control a otra de sus máquinas. En la siguiente escena vemos a Hulk encolerizado en una ciudad, así que Tony, viendo que el resto de su equipo está fuera de combate por culpa de Wanda, solicita a Verónica, que es una armadura que envía desde un satélite. Lo que ya me causa dudas es si puede hacer eso sin la ayuda de Jarvis. Desconozco ese dato, pero me sorprende teniendo en cuenta que siempre recurría a él para todo. El caso es que Hulk sigue liándola por la ciudad hasta que Tony lo atrapa en una jaula que envió aquel satélite, pero lo retiene por muy poco tiempo. Y aquí es cuando aparece Iron Man con la armadura Hulk Buster, también conocida como Verónica, y creo que sería la MK44 si no hay más de por medio. Os puedo asegurar que los próximos minutos muestran la mejor pelea de toda la película, y también de las mejores de todo el MCU. Ver a Tony peleando con Hulk por la ciudad mientras lo destrozan todo fue epiquísimo, y la verdad me quito el sombrero. Aquí es donde se muestra el verdadero poder de los Vengadores. Incluso se carga en un edificio en obras. Al final Bruce parece recuperar el control y Tony lo noquea. De regreso vuelven en un jet y ven el impacto de la pelea, pero no solo los daños materiales, sino también la imagen que dejaron, ya que ahora los odian. Entonces Ojo de Halcón se los lleva a su casa para mantenerlos al margen de la sociedad mientras se calman las cosas. Al parecer tenía una familia en secreto y solo Natasha lo sabía. Más tarde Thor se va por su cuenta porque está preocupado por la visión que le produjo Wanda. Por cierto, me gusta la forma en la que la mujer de Barton se preocupa por la diferencia de fuerza que tiene con el resto, ya que esto es algo que llamó la atención de todos los fans en su día. Un tipo que lanza flechas junto a dioses nórdicos, supersoldados, tipos con armaduras de alta tecnología y Hulk. Me pareció curioso el detalle. Le da peso a un personaje que al principio estaba un poco marginado. Mientras tanto Ultron se fue a Corea para darle una visita a una científica que apareció en la fiesta de Tony y que de hecho ayudó a curar a Barton cuando le habían herido. Esta mujer estaba trabajando con tejidos artificiales pero que actuaban como si fuesen biológicos y de hecho estaba creando a visión en una cuna que iba a ser el sustituto de Ultron, en el caso de que no hubiese desarrollado una mentalidad de psicópata, claro. Entonces la controla con el cetro y la obliga a transferirle su mentalidad al nuevo recipiente. De nuevo en la casa de Barton tenemos un momento íntimo entre Bruce y Natasha y se revela que ambos son estériles. Y una vez más, repito, esta relación se ve demasiado forzada. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de esta película tiene desarrollo cero. Nunca antes hubo indicios de que había conexión entre estos dos y a partir de aquí la cosa queda en nada. Y ese es el problema, si aún la hubiesen desarrollado pues vale, pero no es el caso. Tony y Steve tienen sus roces, como de costumbre, y al final aparece Nick Fury en un granero para hablar con Stark. Por cierto, lleva puesto un parche, lo cual demuestra que el final del Soldado de Invierno se lo pasaron un poco por los cojones. Lo regaña por haber creado una inteligencia artificial en secreto y Tony le explica que sigue preocupado por una posible derrota de los Vengadores. Volviendo con Thor, vemos que se fue a Londres a buscar a Eric y enseguida volvemos con el equipo, que trata de localizar a Ultron. Al parecer la máquina no solo quiere acabar con los Vengadores, sino con toda la humanidad, para así crear un nuevo mundo poblado por robots y que por lo tanto reine la paz en el planeta, tal y como está programado a hacer, solo que con unos métodos muy dudosos. Y hablando de Ultron, saca la gema de la mente del cetro y se la pone a visión. Y personalmente no sé cómo supo que había una gema, si en teoría absorbió la misma información que conocían los Vengadores. O sea que debería tener los mismos conocimientos que ellos. Dicho de otra forma, hasta ahora los únicos que aprendieron algo realmente útil de las gemas del infinito son los guardianes de la galaxia, y esos todavía no conocen a los Vengadores. ¿Cómo supo Ultron que el cetro tenía una gema? O en su defecto también podría preguntar, ¿cómo no lo supieron los Vengadores? O los Vengadores estuvieron muy atontados, o Ultron estuvo muy ágil. Y ya de paso, ¿cómo pudo Thanos darle una gema del infinito a Loki cuando se suponía que las estaba buscando? Es contraproducente. Y lo que es todavía peor, ¿por qué no intentó recuperarlo después del fracaso de Loki? Bien, personalmente creo que la saga del infinito se empezó a desarrollar correctamente en los guardianes de la galaxia. Porque sí, ya sé que en el mundo oscuro se habla del éter y se dice al final que es una gema. Pero recordemos que tanto Jane como Malekith la absorben sin morir, y luego se dice que no las puede poseer cualquiera. O sea que en el mundo oscuro querían empezar pero todavía tenían sus dudas. Y no fue hasta los guardianes de la galaxia donde empezaron a ponerse en serio. Y por ese motivo el cetro de Loki ahora resulta que tiene una gema. Y lo de que Thanos se lo haya dado y no intentase recuperarlo tras el fracaso queda como un hueco argumental. Los Vengadores van a un sitio llamado Nexus para averiguar dónde está Ultron. Y Thor se va con Erika a una fuente mágica para revivir aquel sueño, en el que una vez dentro ve a las gemas del infinito y se le revela el poder que tienen. Así como que una de ellas estaba en el cetro de Loki. Por cierto, no tengo ni puta idea de por qué se llevó a Erika a aquella fuente mágica. Y ya de paso conveniente, porque no lo volvemos a ver en toda la película. ¿Para qué se lo llevó? No sé si se me pasó algo por alto, pero es que me pareció muy raro. De nuevo con Ultron, Wanda le lee la mente y descubre las verdaderas intenciones que tiene, a lo que él le intenta explicar que debe producirse una extinción para así poder evolucionar. Entonces los gemelos lo traicionan y Wanda libera a la doctora, que corta la transferencia de la mente de Ultron a la división. Entonces éste le ataca y los gemelos escapan. Poco después llegan los Vengadores, que gracias a la información del Nexus averiguaron dónde estaba, y Ultron huye en un camión para transferir su mente desde ahí. Tanto el Capitán América como Natasha y Barton van tras él, y ahora tenemos una pelea de Steve con Ultron en la que consigue dar la talla pese a la diferencia de poder. Sin embargo, poco después intenta asfixiarlo. Sí, el Capitán América está intentando asfixiar un robot. No me preguntéis el motivo, porque yo estoy igual que vosotros. Natasha consigue meterse en el camión y éste se eleva gracias a los robots de Ultron. Mientras tanto, la pelea del Capi se extendió hasta el interior de un tren y los gemelos aparecen para ayudar. De repente se descarrila y circula toda hostia por la ciudad. ¿Cómo cojones pudo descarrilarse con tanta brutalidad? Prácticamente parece que circula por el asfalto. Al final, Barton atrapa la cuna de visión con el Quinjet y un robot atrapa a Natasha, pero reciben la orden de retirarse y la tienen que dejar ahí. En la siguiente escena, Tony y Banner tienen la cuna, entonces Stark revela que recompuso a Jarvis y propone meterlo dentro de visión para crear un segundo Ultron, pero esta vez uno que no tenga tendencias psicópatas a poder ser. Mientras tanto, Natasha está atrapada en aquel sótano con el Ultron malvado, y éste muestra su fascinación hacia los meteoritos. Entonces nos enseña su power-up, en el que está imbuido en el vibranium que se llevó de África, siendo una versión más fuerte que la anterior. Por suerte, Barton localiza a Natasha gracias a un código morse que produjo, aunque no sé cómo pudo hacerlo, pero bueno, supongo que alguna explicación tendrá. De nuevo con Tony, aparece el Capi con los gemelos y lo intentan detener, pero se produce un conflicto de ideales entre crear el nuevo Ultron y salvarlos a todos o destruirlo. Y es aquí cuando aparece Thor de la nada y le lanza un rayo a la cuna, y es que gracias a aquella fuente de Eusex Machina, perdón, quise decir mágica, supo que Tony tenía razón y que sólo podrían derrotar a Ultron con la ayuda de Visión. Así que gracias al rayo lo acaba despertando, y aunque al principio hubo una pequeña revuelta, se ve que muestra una actitud mucho más calmada. Resulta que Visión es la contraparte de Ultron, ya que éste protege la vida, y además es digno de levantar el Mjolnir, con lo que se gana la confianza de todos enseguida. Ahora tenemos un salto temporal, y es que Ultron está en Sokovia, así que los Vengadores se preparan para el asalto, pero antes tienen que evacuar a los civiles. Aclaro, y Bruce liberó a Natasha, pero por alguna razón fue sólo aquella base, sin compañía de nadie. Tony va a una iglesia, y se ve cara a cara con Ultron, que después de lanzarse pullas mutuamente, libera a sus robots y muestra un reactor bastante extraño. Ahora tenemos un conflicto, y aparece Visión para pelear directamente con él, y de hecho consigue expulsarlo de la red para que no huyan uno de sus múltiples robots que tiene por ahí. Entonces activa aquel reactor, y la ciudad comienza a elevarse sobre el cielo. La idea es usarla como meteorito y extinguir a la humanidad. Bruce y Natasha se besan, que por cierto, ya me había olvidado de Elizabeth, que supuestamente es la novia de Banner, pero claro, el increíble Hulk no existe, así que da igual. Pero Natasha lo tira al vacío para que se convierta en Hulk y ayude en la pelea. Mientras en la ciudad hay un conflicto de los Vengadores contra los robots de Ultron, Tony intenta buscar una manera de hacer bajar la ciudad. Y mirad quién aparece, máquina de guerra. ¡Hostia, menos mal, por fin contaron con él! Después de muchos minutos de pelea, los Vengadores deciden reunirse en el reactor para evitar a toda costa que Ultron lo desactive y haga caer la ciudad. Así que aparece con su ejército, y tenemos la pelea final donde todos se enfrentan a las máquinas en una escena cámara lenta muy espectacular. Por cierto, Nick Fury apareció con un helitransporte para ayudar a evacuar a los civiles que todavía quedan en la ciudad. Al final, los Vengadores consiguieron evitar a todos los robots, y dejan bastante tocado a Ultron con un rayo triple. Y es aquí cuando los demás robots intentan huir para que Ultron pueda reagruparse en el futuro. Pero claro, no se suponía que Vision lo había expulsado de la red. Esa parte no la entendí muy bien, a decir verdad. No puede seguir fabricando máquinas, transferir su mente a otras, o qué es exactamente lo que hizo. Viéndose superado, Ultron escapa en un jet, y todos van a por él excepto Wanda, que se quedará vigilando el reactor. Entonces Ultron decide atacar a Hulk mientras canta como Pinocho otra vez. Y esto es algo increíblemente estúpido. Y no lo digo solo por la canción, que también, sino porque no le veo sentido atacar al Vengador más esquizofrénico de todos cuando la idea era escapar y evitar que te maten. Esto puede ser tranquilamente la decisión más estúpida de toda la película. Te parten la madre e intentas escapar. Hasta ahí todo bien. Pero en plena huida le sueltas una ráfaga de disparos al puto Hulk. ¿Eres tonto o qué coño te pasa? Pero esperad, que no contento con eso, se pone a disparar a los civiles que intentaban escapar. Y por culpa de eso, muere Pietro intentando salvar a Barton. Lo cual fue una auténtica mierda, porque se supone que tiene supervelocidad. Además de que este personaje tenía muchísimo potencial, y lo acaban de tirar por la borda. Hulk deja Natasha en un lugar seguro, y se mete en el jet para tirar a Ultron al suelo. Es que no me extraña, compañero. Menuda gilipollez el haber llamado la atención de semejante manera. En vez de aprovechar para escapar con tu versión de Vibranium, que es la más fuerte de todas, te pones a hacer el cafre disparando aleatoriamente y llamando la atención de todo el mundo. Y claro, aparece Wanda y lo mata con sus poderes. Un momento, ¿quién está vigilando el reactor? Bravo, Rosanna. Bravo. Perdón, quise decir Wanda. Gracias a esa negligencia, la ciudad comienza a precipitarse. Pero Tony, por suerte, consigue destruir el reactor desde dentro, junto con Thor, que hace lo mismo desde fuera. Y por cierto, no se notó que de una escena a otra Thor apareció ahí como si nada. Qué va, casi no se notó. A ver, ya sé que pudo haberse acercado volando, pero estamos hablando de escenas consecutivas. En el caso de que hubiese ido volando, queda un poco chapuzas hacerlo todo tan abrupto. Haber mostrado cómo se acerca volando o algo, yo qué sé. Al final destruyen la ciudad entera, la cual ya había sido evacuada por completo, y caen los pedazos a la superficie. Mientras tanto Hulk está en el jet en modo oculto, pero corta la llamada de Natasha y no da la vuelta. O sea, que decide desaparecer. Pero vaya, todavía queda un robot controlado por Ultron, y Vision aparece y lo acaba matando porque no logra hacerlo entrar en razón. Y este, señores, es el último momento en el que Vision es realmente útil. A partir de aquí se convierte en el saco de boxeo de los Vengadores. Y no lo digo de coña, la nerfeada que le metieron a este personaje es casi insultante, pero ya lo iréis viendo en las próximas reseñas. Ya con todo solucionado, los Vengadores siguen sin localizar a Bruce y tienen una nueva base. Thor regresa a Asgard, y quiere saber por qué de repente están apareciendo tantas gemas del infinito. Steve y Tony tienen su última charla pacífica antes de tener la peor bronca de su vida. Y Tony dice nuevamente que está retirado, cosa que nadie se creyó nunca ni se creerá jamás. Wanda, Vision, Falcon y Máquina de Guerra se unen a los Vengadores como nuevos reclutas. Y en la escena postcréditos vemos como Thanos empuña al guantelete y dice que lo hará él mismo, dando a entender que va por las gemas. Y se acaba la película. Bien, vamos a empezar por lo malo para dejar un buen sabor de boca al final. Para empezar, el humor a veces está mal implementado, a diferencia de la escena de la fiesta donde está muy bien situado. No voy a entrar en detalles porque es una película de Marvel y ya sabéis perfectamente a lo que me refiero. Típica situación en la que la humanidad está en peligro y se hacen chistes durante la pelea. Simplemente queda mal, al menos para mi gusto personal. Y eso mismo se aplica a Ultron, que me parece demasiado simpático y chistoso, haciendo contraste con la excelente presentación que tuvo, que le daba un toque siniestro cuando acusaba a los Vengadores de ser unos asesinos. Al principio dio la talla, pero esa imagen se fue distorsionando hasta ser el típico villano bromista. Y bueno, lo de liarse a tiros en el Quinjet ya os dije que me parecía una gilipollez sin una pizca de sentido. Se suponía que quería ponerse a salvo y en vez de hacerlo empieza a disparar a lo loco. Pues vale, la relación de Bruce y Natasha carece de trasfondo, se ve muy forzada y en las próximas películas queda completamente olvidada, o sea que fue innecesaria. Y en cuanto a Quicksilver, pues qué decir, un desperdicio de potencial terrible y la verdad es una lástima que le hubiesen dado tan poca participación en el MCU. Al menos en X-Men le sacaron más provecho. Y otra cosa, ¿qué cojones es eso de los mejorados? ¿Cómo pudieron darle poderes? No se explica nada. Simplemente se sabe que fueron voluntarios para los experimentos de Hydra y Sam se acabó. No nos dicen ni cómo, ni tampoco si hay más aumentados, ni nada de nada. Es como si quisieran darle poderes de la manera más rápida posible y a tomar por culo. Y teniendo en cuenta que Marvel recuperó los derechos de X-Men hace poco y tienen pensado hacer una película suya dentro del MCU en la fase 4, todo esto de los aumentos y la omisión de Magneto complica bastante su incorporación. Pero bueno, ya veremos qué nos ofrecen. Y ahora vamos con lo bueno. Me gustó el detalle de que se recalque la diferencia de fuerza entre Barton y los demás. Creo que le da desarrollo al personaje. Las escenas de acción y el CGI son muy buenos, se nota el trabajo que hay detrás. También me ha gustado la escena de la fiesta, que representa el perfecto descanso antes de la tormenta. Y por cierto, fue muy buena la forma en la que Ultron logró dividir a los Vengadores. Casi estuvo a la altura de Simo. La presentación del villano fue buena y su motivación convincente. Al fin y al cabo, es una inteligencia artificial y su forma de lograr la paz tiene métodos cuestionables. Pero no es malo porque sí, simplemente tiene un modus operandi poco adecuado. En general la podría recomendar. Está en la mitad buena de las películas del MCU. Tiene sus errores y malas decisiones. Pero insisto, dentro de lo que cabe, no está mal. En cuanto a escenas de acción, hay bastantes menos que la primera. Y no es tan épica. Pero aquí indaga más en la personalidad de los Vengadores. Y no los muestra como simples luchadores que están para salvar el mundo una y otra vez. Sino que también nos enseña en su lado humano. Y eso siempre es bueno. En su día la recordaba peor que la primera, pero la verdad es que está muy a la par. Aunque la estructura puede parecer copiada en algunos momentos. Pero tampoco es algo muy descarado. Conclusión, pese a los errores, se puede disfrutar. ¡Suscríbete al canal!